Un ataque armado en el bar Los Cantaritos, ubicado en la avenida Circunvalación del Centro Histórico de Querétaro, dejó un saldo de 10 personas fallecidas, 7 hombres y 3 mujeres, y 7 más resultaron heridas. El incidente se produjo cuando un grupo armado irrumpió en el establecimiento y abrió fuego contra los presentes, escapando luego en dos camionetas en dirección a la cañada. Tras el ataque, servicios de emergencia de Cruz Roja, Protección Civil y el Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al sitio para atender a las víctimas. Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Jardines de la Hacienda, mientras las autoridades aseguraban el área, cerrando la circulación en la avenida Circunvalación para llevar a cabo las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos. La persecución de los presuntos responsables se extendió hasta la carretera estatal 200, donde una camioneta, posiblemente implicada en los hechos, fue encontrada calcinada cerca de la comunidad de Saldarriaga, en el municipio de El Marqués. En el lugar, se reportó la detención de al menos un sospechoso. El secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, confirmó los fallecimientos y el número de heridos quienes se encuentran bajo atención médica en el Hospital General. Buenas noches, soy Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Quiero informarles que después de las 9 de la noche se recibió una llamada en la línea única de emergencia 911, donde reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Circunvalación de este municipio, concretamente en el bar Los Cantaritos. Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia que corroboraron que cuando menos llegaron cuatro personas armadas con armas largas a bordo de una camioneta, misma que fue identificada y se obtuvieron los números de placas. Al interior se pudo registrar el fallecimiento de 10 personas y cuando menos siete más resultaron lesionadas hasta este momento. Con los datos del vehículo se hizo un seguimiento y se pudo localizar en el municipio del Marqués y ha sido incendiada por los probables responsables. Hasta el momento no tenemos otros reportes en el municipio de Querétaro, únicamente el realizado en bar Los Cantaritos de Circunvalación. Al momento tenemos a una persona en custodia que será llevada a la Fiscalía General del Estado para que continúe con las indagaciones. Una vez que contemos con más información, por este mismo medio estaremos compartiéndola. Les solicitamos, acudan a canales oficiales de información para poder conocer lo ocurrido.